hola que la gente bienvenida nuevamente aquí el canal aquí su servidor y le reportan no sé como siempre con ustedes y en esta ocasión la tiene el día 6 de septiembre del 2019 como primer artículo tenemos nada más nada menos que una nueva skin llamada conductor agresivo 800 pavos de costo tenemos la mochila maleta de moto 200 pavos de costo el ala delta especialista motorizado 800 pavos de costo tenemos la skin líder de equipo panda a 2.000 pavos de costo junto con su mochila bambú tenemos la skin wukong a 2.000 pavos de costo junto con su mochila banderas magistrales tenemos la pala jingun bang a 8.200 pavos de costo junto con su sonido tenemos nuevamente las skin interceptora línea de gol pase incompleto guardia ofensivo cuareback desmarque regateadora corredora interceptora y así 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 a mil 500 pavos de costo nuevamente pala marcador de yardas a 500 pavos de costo junto con su sonido amazon arbitral de skin 800 pavos de costo skin recluta rea 800 pavos de costo pala centro de campeona 500 pavos de costo poste de gol pala 800 pavos de costo junto con su sonido experta 1200 pavos de costo junto con su mochila tecnológica envoltorio cero fractal a 500 pavos de costo gesto bocinazo 200 pavos de costo gesto cambio de pie 500 pavos de costo skin punto de partida 800 pavos de costo y por alguna razón como mochila semilla solar a 200 pavos de costo y eso sería todo gente no olviden código digital en la tienda nos vemos adiós